Cuando dijimos, vamos a hacer un evento, sabíamos que teníamos poco más de un año para lograrlo. Nuestras motivaciones principales como la unfotografía siempre ha sido marcar la diferencia en absolutamente todo lo que hacemos. Sabía que era algo grande, sabía que era algo que nos iba a poner aquí arriba. Y también entendimos por qué muchos eventos no se atrevían a hacer algo así. A veces pasa con la gente que quiere abarcar todo pero no puede y las cosas colapsan. El tiempo me estaba preguntando si sí lo íbamos a lograr o no. Ellos siempre creyeron que no iba a ser tan impactante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!